Wow, ajá Na, 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 na Ye, ye, ye Y toda la disco ella quiere salir Y empieza la tentación Dos copas de tequila y una de limón Escuchando esta canción Siéntelo, como te arrebatas las venas Como si fuera de otro mundo Siéntelo, como se mueve esa nena Báilalo, siéntelo, como te arrebatas las venas Báilalo, como si fuera de otro mundo Siéntelo, como se mueve esa nena Báilalo, yo te lo digo de cora que mi flecha no falla La rompe en la disco hasta que el bajo estalla Luce una blusa Gucci con un jean de Maya Tengo que decirte que Ella se derrapa cuando empieza el sudor Su espalda con mi pecho así que entramos en calor Cuando se hacen las doce que comienza la acción Como dicen y que te gata el amanecer Siéntelo, como te arrebatas las venas Báilalo, como si fuera de otro mundo Siéntelo, como se mueve esa nena Báilalo Siéntelo, como te arrebatas las venas Báilalo, como si fuera de otro mundo Siéntelo, como se mueve esa nena Báilalo, báilalo Esta chica es de otro mundo Cuando la veo bailar en sus caderas yo me hundo Con cada paso me confundo En busca de su corazón Pero no doy con el rumbo Ella se esconde del amor, no necesita de eso Busca solo diversión, lejos del compromiso Deja que sea tu gala pa' prender fuego a esto Dos tequilas de limón y una noche de sexo Pero ella sigue bailando solita No deja que te le pongas cerquita Su booty entero, ella es dinamita Hace que todos los hombres se derritan Yo sé que tú quieres eso Tu aroma, tu piel, se están volviendo mi vicio Baby, lanza un indicio Aquí enterito pa' ti Este man está a tu servicio Ya lo sabes Siéntelo, como te arrebatas las venas Báilalo, como si fuera de otro mundo Siéntelo, como se mueve esa nena Báilalo, báilalo Siéntelo, como te arrebatas las venas Báilalo, como si fuera de otro mundo Siéntelo, como se mueve esa nena Báilalo, báilalo Este es el anclo pa' Allá vamos Con los dedos de la mano son contados